Si señores, Giacomakis es el nuevo refuerzo de la institución del conjunto de la máquina cementera Martín Anselmi ya lo ha confirmado, el futbolista es nuevo refuerzo de la institución de la máquina para la siguiente campaña A menos que pase un accidente que yo lo dudo mucho, Giacomakis ya se va a venir al equipo de la máquina El jugador está contento brothers, yo no sé, yo no sé qué es lo que se imagina Giacomakis Yo no sé qué es lo que se imagina, pero yo escucho y veo que el jugador está feliz para poder venir a tierras aztecas Para poder jugar en el conjunto del Cruz Azul y de esta manera dar un golpe de autoridad sobre la mesa Para que la institución pueda mejorar precisamente cada una de las líneas Indiscutiblemente hablando, sí es un zarpazo, sí es un trancazo, sí es un jugadorazo Que viene para poder reventarla dentro del equipo de la máquina Y Martín Anselmi está súper contento, súper contento con las decisiones y las acciones que se han tomado hoy dentro del equipo del Cruz Azul Les comento, hay detallitos todavía, detallitos solamente, detallitos, no otras cosas complicadas, no Son detallitos, sí, ya el futbolista tiene arreglo con la máquina cementera, tiene arreglo con los directivos Este, aceptó precisamente las condiciones para poder llegar al conjunto del Cruz Azul Entre los que destacan el salario, este, los bonos, sí, que eso es lo que más le importa hoy en día al jugador Este, recuerden que en el Atlanta estaba, este, ahora sí ganando una muy buena lana Ahora, quiero mencionarles algo muy importante porque están diciendo que tras el despido de Gonzalo Pineda Ya ven que Gonzalo Pineda, este, era el Entrenation, sí, este, y que ahora con la salida de Gonzalo Pineda Los nuevos directivos iban a tratar de que este Giacomaki se quedara dentro del equipo del Atlanta Estaban mencionando que estaban interesados en que se quedara y que ya no iba a salir Y que ya nada, no, este, pues déjenme decirles que no, déjenme decirles que no Que independientemente de todo eso, la salida prácticamente está finiquitada La salida de Giacomaki está finiquitada El jugador apenas tiene un año, si no mal recuerdo, en la MLS Pero en ese tiempo ha hecho 23 goles en 35 partidos, sí En 35 partidos, solamente Este, y hoy parece ser que en el Cruz Azul Pues este brother va a venir a reventarla Y con esto, nada más chequen el dato Con esto, a menos de que pase otra cosa Con esto, el equipo del Cruz Azul sumaría a Giorgio Giacomakis A la delantera donde está Sepúlveda y donde está el Toro Fernández Obviamente que por lo pronto, Sepúlveda y Giacomakis Son los que se van a estar disputando la titularidad Esperando que haya goles, esperando que haya goles Porque eso es lo que les interesa Que haya goles Porque en el Cruz Azul No hay goles Y por eso es que andan buscando un delantero 10 millones de dólares 10 millones de dólares Es lo que van a pagar por Giorgio Giacomakis 10 millones de dólares Dicen algunos Es mucha desesperación La de La del Cruz Azul Es mucha desesperación del Cruz Azul Para traer a Giorgio Giacomakis A Giorgio Giacomakis Es mucho Mucha Dicen algunos Mucha desesperación Para poder traer a Giorgio Giacomakis Yo no veo La verdad Yo no creo Que sea desesperación Para nada Para nada Yo no veo ninguna desesperación Yo lo que veo Es una muy buena estrategia Una muy buena estrategia Para Adquirir los servicios Del jugador Griego Yo eso es lo que veo Yo no estoy viendo Ningún equipo desesperado Ni nada por el estilo Yo estoy viendo A un equipo que en realidad Está haciendo Este Una hermosa Campaña Para poder traer jugadores Para poder traer refuerzos Yo no veo Yo no veo aquí Al A este Al Cruz Azul desesperado Al contrario Yo lo veo bien Bien aferrado Bien aferrado Pero bueno Este Me gusta mucho la campaña Que están haciendo Me gusta mucho la idea De lo que está sucediendo Para poder Para poder Ver Precisamente Lo que viene Y lo que van a hacer En el equipo Del Cruz Azul La verdad es que esto Es de sorprenderse La verdad es que Si agrada Ver que el Cruz Azul Este trabajando Lleva dos semestres Dos semestres Trabajando De muy buena manera La primera El primer semestre Si Con muchas Dudas Con pocas expectativas Dijeron algunos Este Como que no Como que no cuadraba Y como que no cuajaba El proyecto Como que Dijeron muchos Oye Está medio raro Este asunto Pero poco a poco Martín Anselmi E Iván Alonso Y el equipo Y obviamente Que los refuerzos Que llegaron Este Comenzaron A cambiarle La cara Al Cruz Azul Saliendo del fondo Donde los habían dejado Y Yéndose precisamente A los primeros lugares Que nadie decía Que iba a calificar De manera directa Calificó Que nadie decía Que iban a llegar A la final Pues llegaron a la final Que Bueno Ya no la ganaron Porque de plano Si ya estuvo Estuvo muy complicado El asunto O sea El equipo americanista Pues arrasó Con El Equipo Del Cruz Azul Pero No significa No significa nada Al contrario Significa Que el Cruz Azul Hoy en día Con lo que tenía Le alcanzó Para poder llegar A la final Le alcanzó Para poder llegar A instancias De la final Y eso No cualquiera lo hace No cualquiera lo logra No cualquiera hace Precisamente la chamba Eso lo hizo Un equipo Que en realidad Alcanzó Precisamente Objetivos interesantes Y Agradezco Y agrada mucho Esta situación Hoy Hoy el trabajo Que ha hecho Es Increíble Precisamente Entonces Así que Lejos de todo ello Hoy parece ser Que la directiva Del conjunto De El Cruz Azul Este Logran Precisamente La adquisición Más esperada Este Y Con esto Se acabó El corrido Y la máquina Cementera Logra Una efectividad En contratación Una efectividad Que ya desde hace Mucho tiempo Andaban buscando Que ya desde hace Mucho tiempo Estaban esperando Así que Eh Hoy por hoy La directiva Este Está Contenta Eh La directiva Está contenta Y pues Señoras y señores Eh Lo sentimos mucho Por aquellos Que no creían En El Cruz Azul Ni en lo que iba a ser Hoy Este Da un Como se le puede decir Da un Ahora si Un Este Nivel Un golpe de autoridad Nivel competitivo Impresionante Impresionante Y Solamente lo único Que resta Es esperar Este Pues su llegada Confirmación Oficial De su llegada Pero ya esto Está Más que arreglado No hay nada Que hacer El equipo Del Cruz Azul Suma a su primer Refuerzo Para la siguiente Campaña ¿Verdad? É No hay nada